Música Pero es que si no nos daríamos los dos esto va a ser complicado ¿Estás mirando ya? Si Con una mochila en la mano y ya no Y ahora un zombi, me cago en la mano que parió ¿Aresto que se acerca? Si Tengo que soltar las cosas para poder moverme Eh, hay tíos eh ¿Cómo que tíos? Hombre, le están dando los zombis a otro Saca la escopeta, saca la escopeta Que viene alguien, que viene alguien tú Que nooo Que si, que se están pegando tío Pues cúrame O de sangre, una de dos Zangre amarilla Viene, viene, gente Zangre amarilla, cúreme Te estoy curando ¿Tiene balas? Una mierda de balas Una mierda de balas Hizo un zombi venir a mí, tío ¿Ve? ¿Ve? Voy a seguir mirando por las casas entonces, ¿no? ¿Ve? 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 Pero eso y esa gente se han hecho una casa enorme Porque han cerrado entre casas, ¿sabes? Ajá Y se han dejado una casa que tiene la puerta por dentro Y aparte le han puesto un candado, como un vallado alrededor de la casa, ¿sabes? Y tienen hasta la casa para meter cosas, ¿sabes? Que guapo No Pero yo no sé por qué han dado de hua Porque eso está como dejado Claro, no es la idea, a lo mejor le han hecho hua Pero bueno, la casa todavía no han entrado Cuato zambio este, tío, no se va a quitar de aquí No se va a quitar de aquí Las tres, se te lo voy a dar ya tú ¿Eh? Las tres Las tres y yo, tío, ya estoy cansado De la vuelta Es que tiene una cadena ¿Eh? Tiene una cadena, digo Que sé ¿Cuánta gente hay? Delante mía, creo que hay gente, tú Hay dos tíos ahí delante mía Juevete Con armas Juevete No puedo, no puedo No muero ¿Dónde? Delante mía Las tres balas que tengo Las tres balas que tengo Me lo he cargado los dos Mi vivienda Me muero Oh Rubén Me he cagado los dos, vente aquí Donde está la La caza Esta del Como la que está en la fuente encima Vamos Delante Uy, aquí está lleno Este tío está petao Si no me muero Que va, es que no me da tiempo a vendarme Corre, véntate, véntate Que va, que va, que va Que va, que va Me voy a desmayar Me quedan dos Estoy parpadeando aunque me cubre Me voy a desmayar Me voy a desmayar Tengo tres balas de escopeta Y un hachazo le metió Venga, vamos, vamos, vamos Venga, vamos, vamos Me queda una venda, venga, 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 venga Come Cuando te vendas, coma Come Mente Venga, venga otra vez Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Que la de la principal, ¿no? Si Vas a ver un zombie que está encerrado en una casa Y tú, ahí, delante Tengo.. Bueno, tengo sierra, por cierto Me acabo de decirte antes Tengo una sierra en mano A ver si... Ah, me he encuentro un pico, también Por esto, nos hace falta para la base también. Lo que yo quiero decir bien el master es para que nos hagamos todos juntos. Ya. Es que no puedo entrar. Aquí es raro que te encuentres y como que te estás muriendo. El puto virus es esa mierda. Se me va tío. Y como y vomito. Como y vomito. ¡Es un tío! ¿Dónde? ¿Aquí delante mía? ¿Vas a tener? ¡Pero mami! No sé. ¡Headshot! Chico, headshot le he dado, chaval. ¿Qué lleva? No lo sé. Espérate que tengo a un también lado. Madre mía, te hubiera creado una gran... este granate. Una granada de palo, la he colado por la ventana. Y se la habrá cargado tú con la granada. No tiene. Madre mía, te lo he rotado con la granada. Madre mía, te lo he rotado con la granada. Madre mía, te lo he rotado con la granada. Tengo un carador de AK-74 o AK-74. ¡Toma! No estaba muerto, hijo de puta. ¿Ya te lo has cargado? Sí. Me tengo que subir algo alto o me muero. ¿Por? ¿Te has dado o qué? ¡Porque me ha dado zombie, zombie, zombie! Me muero. Me morí. ¿Qué dices? Digo, me voy a morir. Ya, en breve. ¡Ayuda, hasta luego! Mundo cruel. Me voy a meter la granada. Sí, me muero. Hijo de puta, me han liado. Ah, me morí esto, loco. Ya, me he muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!